Pues hemos venido a la residencia de Ancianos Valle Sol de Mirasierra y bueno, un poquito atraerles los animales para que tengan contacto con ellos, interactúen y bueno, sirve también un poquito como terapia y facilita mucho la relación entre ellos. Incrementa pues la autoestima, el sentirse útiles, la identidad, entonces el beneficio también es muy importante, así como concreto en esta actividad el tema pues de recuerdos porque muchos de ellos han crecido en sus casas con animales. Me gustan mucho los animales, he estado guardando ovejas y he visto como han nacido los cordelitos. Todos hablan de sus recuerdos, yo he tenido, yo he vivido, esto es, se nos ponen los pelillos de punta. Normalmente cuando trabajamos en este tipo de sitios, ellos recuerdan cuando en el pueblo, cuando eran jóvenes, casi todos han criado gallinas, han criado cerditos, entonces un poco les hace recordar pues eso, su infancia o su juventud y la verdad que les ayuda muchísimo y fíjate. No tienen los mayores ningún miedo a la hora de coger los animales, a ninguno, o sea, se han lanzado todos a cogerlos, a abrazarlos, a besarlos. Esta actividad, aparte de ser lúdica, también es una actividad que a ellos les beneficia mucho pues para tema de relacionarse entre compañeros, enseñan unos a otros los animales y luego pues la relación con el animal, interactuar con el animal les da mucha tranquilidad, el acariciarlo, el tocarlos, el darles de comer. Yo no sé si en todas las actividades que hacéis durante todos los días, todas las semanas, ¿os habéis encontrado con algo así? No, 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 nunca. Me esperaba yo tantos animalitos, tan majos todos. Los animales, verlos y ver a los residentes contentos. Me gustan mucho los animales. Qué bonito. Qué majos. Me quiere acariciar, vamos a ver cómo la acaricia. La novio, ve. A ver. Saluda. Pase, doña Emilia. Pase, cariño. Ay, qué bonito. Es un poni, tiene 15 años y a él le encantan los críos. Le tenemos súper acostumbrado al trato con humanos. Nosotros somos pioneros a nivel nacional con este tipo de actividad y aparte a día de hoy creo que seguimos siendo los únicos autorizados por la Comunidad de Madrid. No se puede hacer esta actividad ni en centros de educación ni en residencias sin los permisos oportunos, controles oportunos tanto sanitarios como veterinarios. Con respecto al animal se les trata con muchísimo cariño y sobre todo eso es por lo que surgió esta idea, porque somos amantes de los animales y bueno, pues un poco llevarlo porque ya no se ven como antes. Pues esto es una cosa que nunca lo habíamos visto y es precioso y tienen que venir más días. Actividades intergeneracionales, bueno pues tienen muchos beneficios ambas partes, ¿no? Hay estudios que han visto que el incremento de la actividad cognitiva, social y física derivada de los programas intergeneracionales pues mejoran la salud en las personas mayores y el aprendizaje en los jóvenes. Pero los niños esto disfrutan, nosotras llevamos toda la semana desde que ibais a venir pensábamos y todos los días hablando de los niños y de lo que ibais a traer, nos ha encantado. ¿Qué animal os ha gustado más? El conejito. Porque es que se deja coger muy bien y son muy bonitos. Pero el más chulo es el zorro. Estamos en la Residencia Vallesol, la mejor de todas. Así. vi Nosotras Audiencia Vallesol en COVID-1945. UCLA